¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo soy Malinxian, comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno, también es el siguiente capítulo de hoy, jugaremos algo de Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja, Azul Agua, Amarillo Patito. En el capítulo pasado, fue hace mucho tiempo, ¡Uy, el equipo! Ya va siendo hora de meter a más. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú quién coño eres? Es de lucha, podríamos meterlo, ¿no? Pero... ¿Quién cojones eres tú? No creo. Eh... O a lo mejor sí. En el capítulo pasado, pasamos el Monte Moon, y ahora estamos en Puebla de la Banda, así que... ¡Los Nintendos! Los Kumon llevan cráneos, ¿verdad? ¿Quién no lleva cráneo? ¡Tú tienes un cráneo! ¡Oh, Dios mío! La gente pagaría mucho por uno de ellos. Necesito sacarme mi cráneo. De acuerdo, niña. Mira la masa de Kubon, intentando ir al Team Rocket. La pobre no la consiguió. Bueno. Servirá para unos vicostacos. El Team Rocket hará lo que sea por el oro. ¿Cuál oro, señor? Ay, no hay trabajo sucio ni actos mandálicos que no sean capaces de hacer. Vale. La gente está muy loca, Johnny. Eh... ¿Qué te cuentes? Los Ghosts aparecieron en la torre Pokémon. Creo que son espíritus de Pokémon debilitados por los Rocket. Ahorita viendo... ¿Qué los coños llevaré al equipo? ¿Sabes? ¡Manky no! ¡Manky se va a ir a la tostada muy rápido! Pero... Eh... Eh... Vamos a cambiar hojita... Cambio por... Nes, que suba más de nivel. ¿Vale? Ahí está. Vamos a ver qué nos dice la gente. A... A este pueblo se le conoce como el lugar de reposo de los Pokémon. Los homenajes se celebran en la torre Pokémon. Qué imaginativos, ¿no? ¿Cómo se llama tu torre? La torre Pokémon. El señor Fujin es aquí. Qué raro. ¿A dónde habrá ido? Seguramente a muerte. Nidor, piensa lo mismo. Ese niño es estúpido. Está en la casa del señor Fujin. Es muy amable. Nos compra caramelos. Y va a ser un chiste de su video de todo, pero mejor no. Cuidado de los Pokémon, los huérfanos y abandonados. Vale. En la... En la es tan bon... Tan bonita no abrazar a los Pokémon. ¡Ayuda! Claro. Dejaré que mueras. La casa del señor Fujisama. No sé si nos gusta. No. Eh, yo tampoco. Esa mano blanca en tu hombro no es real. Algo que me gustó de orígenes. No sé. Sí, era de orígenes. Esta niña estaba en el centro de Pokémon cuando Beth llegase puestamente aquí. Y es súper creepy porque literalmente sí aparece la estúpida mano. Eh, no. Quiero ver si tengo Pokémon Super Bowl. Voy a comprar unas cuantas Super Bowl. Super Poción. Tengo lo suficiente. Vamos a comprar algo. A ver. Eh... Señor, véndame algo. Quiero... Unas Super Poción. ¿Vas a comprar unas? ¿Cuántas quieres, Jo? Con cinco yo creo que me basta. Sí. Aquí tienes. Muchas gracias. De nada. Super Poción. ¿Un revivir? ¿Cuántas revivir tengo? Vamos a comprar unos... Tres. Está bien. Ahí está. Bien... Una cuerda huida. Eh, no estaría mal. ¿Cuántas llevo? Llevo tres, no. Super Pepe lente. No. Uy, estaría bien... Eh, conseguir un Hunter. Pero... El estúpido Hunter solo se consigue por intercambio lastimosamente. Así que... Nada. ¿Qué te cuentas? Estoy buscando algunos objetos que aumentan las habilidades de los Pokémon. En un solo combate. Estoy buscando ataque X, defensa... Nadie no ocupa esa mierda. Bueno, sí. Conocerlos de mi mierda, devuelven la energía a los Pokémon. Debilitados. Ya. A mí sí es como... Considerarse con parejas de entrenadores que te vetarán con dos Pokémon a la vez. Cuando esté con Zá para luchar, tú también necesitarás dos Pokémon. Sí, ya... Como que ya... Ya sabía, ¿no? Pues... Es que aún nos queda... Nos quedan tres. Digo, este manqui lo podemos dejar. Pero no sé yo. Vamos a ver qué más se cae. No me podemos llevar un Kubonium Marowak. Podría ser. Hola. Soy el espector de motes. El albinador de nombres. Seré encantado de volar. Sí. ¿Qué nombre de Pokémon quieres que... Adivine, Baloe? Este. Aunque sí no está mal. Podría ser un nombre mejor. Sí. ¿Cuál sería el mejor nombre? Se va a llamar... El apestoso. No, es muy fuerte. Mira, se va a llamar nada más Puntito. Su nombre puede ser así. No merece ni siquiera que lo llamen nombre. Que le tenga nombre. Joder. ¡Vámonos! Qué bonito es eso. Por cierto, ¿dónde conseguí la bici? Tenía la bici ya, ¿no? Mochila. Aquí ya tenía la bici. ¿Dónde está la bici? O al final... Sí, sí, ya la tenía. Adiós. 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 Le pondré... La pobre madre de Kubon. Intentó escapar del Tindoki, pero no la consiguió. Oremos. Kubon. Comparto tu noción. Pues, voy a ver qué hay por... Sé que hay por acá abajo. Es que Pokémon de Tipahua ya tenemos. ¿Saben? Así que... Sería tonto. Acá está un Snorlax. Pero yo voy a ir porque patata. A ver. El juego quiere que captures. Calla. Yo juego como quiero. A ver. Ha picado algo. ¡Oh, no! A ver. A luchar contra Pescador Nesta. Lo mejor sería acá tener a... A Takumu. ¿Qué nivel estamos? 28. Estamos súper leveados. Ahí está. Furia Dragón. Échale unos mordiscos. Venga. Hasta que alguno caiga. Ahí está. Poliwar. Así, venga. Vamos a cambiar a Takumu. Que Takumu ya está al 29. Bueno, cambia. Vámonos. Turnándose entre... Entre Ness y Takumu. ¿Vale? Pescador. A ver. Luchar. Un rayo. ¿Por qué no? Ahí está. Y... Tiene que morir por fuerzas. Genial. Es súper eficaz. Pero es muy eficaz. 533. Golden. A ver. Takumu se lo sigue chingando. A ver. Otro rayo. Que estamos al 31. O sea, ya... Estamos a un nivel... Más que decente. Así que... No lo sé. Al pescador Ernesto valió cheto. Muy bien. Hay una Pokeball. No la puedo tomar. ¡Uy, cabrón! Sí. Cabrón. Tentacool. Furious Dragon. Échale una Furious Dragon. Extracción. Furious Dragon para ti. Para ti, para tu hermana, para todos. Aquí vamos a... A super velocidad. ¿Qué somos? Aquí no es sube de nivel porque sube de nivel. Que de hecho está bien. Vamos 31 por ahí, ¿no? A lo mejor vamos un pelín sobre el leveador. No, demonios. Llegó hasta acá. El pescador loco con todo alguien que no tiene ni nada sobre Pokémon. Ok. En efecto. Luchar. Furious Dragon. Échatelos. Azote. No me importa. Ya no tengo Furious Dragon, creo. ¿Sería tan rápido? No me voy a sacar de a Takuma ahí. Contigo no. No quiero hablar. A mí me encanta pescar, pero es que no pica ni a la de tres. Con que te metieras tantito al agua ya estuviera, ¿no? Uy. Son varios, ¿eh? Yo creo que a este sí lo... Nos quedan cuatro. El repulso a lo mejor no le hacen nada. Otro disco no le ha hecho nada, así que es placar. Ahí está. Placaje. Perfecto. Venga. Sheldr. Sí. Vamos a cambiar a Takuma. Que también suba tantito de nivel. Que no se está llevando todo en la atención. Y no es plan. Bueno, que Takuma ya también ya está ahí, ¿eh? Venga, rápido. Aquí vamos rápido. Aquí venimos a ganar. Con eso Takuma sube de nivel, si no me equivoco. Ahí está, nivel 30. Que me parece que Takuma ya lo vamos a poder subir de nivel, ¿verdad? Digo, a evolucionar. Ahí está. Ojita ya es un... No, ojita todavía sigue siendo un ibis... Un ibisul. Sí, acá está esto. Un Pokémon dormido bloquea el camino. Estúpido Pokémon. Ustedes, ¿quieren pelear? Are. Are, 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 are? Si no, no me pediría a Gaki sin case conmigo. Estás muy niño, cabrón. Bueno, más o menos. Yo pensé que iba a pelear nada más con... Ok. Ojita y Ness. Eh, son veneno. Ness no... Bueno, creo que ya es... Bueno... No sé. Vamos a hacer esto. Furias Dragón para el Nidran. Y a ti... Venga, ajafilad. Que le vas a dar a los dos. Esfuerzo. Uf. A ver, venga, venga, venga. No hay problema. En eso soy Furias Dragón. Se lo carga. Bueno, nos llevamos bastante niveles. Y el giro es ajafilad. Que no va a ser muy eficaz, pero... Por lo menos los mermo. Ahí está. No me fijás. No me fijás. Pero con eso está perfecto. Uy. Bueno. Vas a usar Furias Dragón. Contra el Nidran. Y hojita... Tú también otra vez ajafilada. Venga. Que con eso no los tengo que cargar a los dos. Si no mal me equivoco. Eso es Furias Dragón. Ahí está. Y hojita usó ajafilada. Ahí está. Muy eficaz, pero valió chato. Y Nidran, servilito. Y tú también. Y encima crítico. El disrespect máximo. Venga, ya. Vamos allá. Nidran enemigos se debilita. Nidran ganó 153. Nidran ganó 153. No está mal. 151. 300 casi. Cada uno. Pareja joven. Haga... Are. Are, are. Pues... Déjanos ganar, por favor. Pobre chico. Admite que no vas a mojar. Are, eres medio lindo. Todo se... Todo se ha fastidiado por tu culpa. Uf. Compañero. No. No es la indicada. Aléjate de esa relación tan tóxica, ¿vale? Pues... Supuestamente tengo... Ajá. Tengo la bicicleta. Debería pasar la bicicleta. Uf. Tadam. ¿Qué pasa la canción de la bicicleta? Un poquito. Ahí está. Vamos. Ahora... Podemos subirnos a... A la top de Pokémon. Pero no hay forma de pasar. Bien. Yo creo... Que... Vamos a hacer lo que podamos de la top de Pokémon. Y después cuando toque regresar, pues... Ya tocó regresar y la cosa, ¿no? Venga ya. Torre Pokémon. Es como si llamaras a una torre animal. Porque... Patata. Uy, qué canción. Ya torre Pokémon. Fuera girada en memoria de los Pokémon. Que se han debilitado. Ya. Llámalos debilitado. Vine a pedir homenaje a mi Kefiri. No puedo dejar de llorar. Ya. ¿Has venido a pedirle homenaje? Qué majo. Ya. Así soy yo. Uy, cómo. Mi Growning. ¿Por qué te han tenido que debilitarte? Sí, debilitarlo. Soy exorcista. Hay espíritus muy revoltosos en esta torre. En el manga había una cosa súper chula. Que era que... No eran fantasmas. Sino que eran los... Cuerpos de los Pokémon putefactos. Era súper chungo. Que era controlado. ¿Qué era lo que los controlaba? Me quiere sonar que era el... Que era un himno. Pero a lo mejor estoy yo equivocado. No me acuerdo que era lo que los controlaba. Pero los controlaban. Así que... Así que... No, mira. Acá está Giuseppe. Giuseppe. Oye, Melín. Gracias por aquí. ¿Están tus Pokémon debilitados? Sí. Menos mal. Porque yo no puedo conseguir que se debiliten. Vamos. La conversación fue muy anticlimática. Por favor, compañero. Ochar control viva el green. Pidgeotto es el Pokémon. Pidgeotto. Aquí hubiera estado súper hermoso. Sacar a... A Takumo. Pero yo creo que Ness. Puede hacer... Buen uso de Furia's Dragon. Y que se joda su Pidgeotto. Bueno. De hecho yo también necesito un tipo volador. ¿Qué voladores hay en el...? Bueno. Yara 2 es volador. Si no mal me equivoco. ¿Ya es volador en esta generación? ¿Ya puedo aprender vuelo? Creo que no puedo aprender vuelo Yara 2. ¿Verdad? Eh... Bueno. Un Yara 2. Cabrón, me estás copiando. Hijo de la tostada. ¿Sabes qué? ¡Hojita! Digo, Takumo. Vas... ¡Shingate ese Yara 2! Ya ves al cine. ¿Por qué me parece que es volador? No sé si tiene ataques voladores. Pero por cualquier cosa. ¿Eh? Un rayo. Venga. Y... Muerto. Perfecto. Es muy eficaz. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser? Ya su enemigo se debilitó. ¿Cómo ganó? ¡Mil! Ah, subí. Ya le debe con... Execute. Execute. Sí. Necesito uno de fuego. Ven, hojita. Tú da buen servicio, por favor. ¡Adelante, hojita! Esta Execute es el Pokémon enviado por el rival Grin. ¿Vas a usar corte? Es que el corte no es tan potente. No sé por qué se lo puso. ¡Uy, cabrón! Bueno. Basta que se despierda. Ah, sí, eso no acorde. Qué chingazo más de todo. El despertó ya está confuso. Se llora sin embargo. Bueno, hasta aquí. Hasta que aún no caiga, cabrón. Si tú caes, hojita, por tu estupidez. Pues vas a caer por tu estupidez, ¿vale? Bueno, hojita es estúpida. Venga. Ahí está. Se agotó. Y mega patada. Joda. Ahí está. Execute jodido. Mmm, cadabro. Sí, te co... Sí. Vengan, Ness. Hojita valió tres kilos de tu verga, así que... Ya valió, cheto. Furia de Agor. Ahí está. ¿Qué es ese jo... Uy, sobrevivió el kinético. A ver si no lo matan. Y un mordesquillo. ¡Muérdelo! Un gol y crítico. Además. Ahí está. Y con esto debería subir al 30. Si no lo matan, ¿no es? ¡Je! Esto es todo. Perfecto. Ness intenta prender maliciosa. Casi a maliciosa. Me quiere que... Resonar que no. Casi a maliciosa. Cadena de ondas que choque. Que quitan 40 pesos. Estos furios de Agor. Estos furios de Agor. Bueno, está... Está decente, la verdad. Para bajar la defensa. Tardo a prender maliciosa. No aprendió maliciosa. Regla. Charmeleon será el próximo. No, de hecho no. Ness. ¡Chingatelo! Con... Y dos pulsos. Que se joda. Que chinga su madre. O que de velita, hojita. Uy. Que no los está matando a... Claro, usa asco. Venga. Y dos pulsos. ¡Hijo de té! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Venga. Este me delito. Me has ganado tanto de experiencia. Y de verdad es el rival Green. ¿Qué? ¿Cómo eres? Y te había tomado en serio. Malenga, no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal va tu Pokédex? Me acabo de capturar un cubo. Todavía no he encontrado al Maruat adulto. No creo que quede ninguno. Creo que me voy a marchar. Me queda mucho por hacer. ¡Hasta luego! Uf. Esas palabras desgastadoras. A ver. Chilen. Tenía que vivir. No planeé ir al centro Pokémon. A despertar. De vivir. Usar. Hojita. Me has decepcionado. Y le vas a dar... Una poción normal creo que tenía. No, no tenía. No. Es un desperdicio. Es un desperdicio. Pero... ¿Qué se queda ahí? Ahí está. Aquí no ha pasado nada. Uy. ¿Cómo detrás esto? ¿Tú no peleas de nada? Ni siquiera pudimos identificar a los Ghosts. A los Ghosts. Sí. Podría desenmascararlos. Ya. Puede. Uy. Me da flojera hacer esto, la verdad. Uy. Le dio en Unictus. Tom. Le está costando. Un fantasma. Dos apariciones. No se puede ser identificado. Pues vámonos a la chingada. A ver. Pokémon. Seguimos con Ness. ¡Fue el espíritu malvado! ¿Cómo sabes que se oye un espíritu malvado? Uy. ¡Qué cara, amiga! Un gash. Es que a mí Gengar me gusta un montón. Me encanta Gengar. El problema es... ¿Cómo lo evoluciono? Hay el problema. Porque necesitaba evolucionarse por intercambio. Hay una forma de evolucionar. A lo mejor busco. Y tenemos un Gengar. ¿Qué digo? Creo que el tipo fantasma no hay tanto pedo. Es que me gusta mucho Gengar. Quita 40 nada más. Así que vamos a usar... Un buen disco. Ahí está. Músicas. Genial. Músicas de enemigos. Lo voy a hacer de bonito. Pues, sí. Al final de este capítulo voy a buscar si puedo evolucionar a... A Gengar. Y si es así, tenemos un Gengar aquí... De hecho, ya podríamos pasarnos todo el juego nada más con esta cumbo y hojita, ¿saben? Pero por lo menos me gustaría tener a todo el equipo. A ver... Eh... ¿Qué medalla nos quedan? Todavía unas cuantas. Todavía unas cuantas. Una, dos, tres, cuatro, cinco medallas. Sí, no, me gustaría por lo menos completarlo. Le cuesta, le cuesta al juego. Le cuesta cargar toda esta niebla. Uy, lo que no me gusta de estos lugares es que no puede... Una pokeball. ¿Pani? Cuerda huida. Genial. Hola, señorita. Eh. Ya, que te toquen por la espalda estar cabrón más en un cementerio. Yo también tendría esa cara, ¿sabes? Un gas. Venga. ¿Quién es? Echale un mordisquete. ¡Morda el gas! Vas a ver qué risas. Es que prácticamente de eso está hecho Gasly, ¿no? De puro gas. A todo gas, Gasly. Camina, camina, camina. Vámonos. Vámonos, siguiente piso. Si no perdemos tanto tiempo, ¿vale? ¡Cabrona! Te vas a enterar, güey. ¿Por qué todos me atacan? Yo no he hecho nada. ¿Te imaginas ahí estar todo... Todo dolorido porque tu poke valió cheto? Y de repente llegan estas señoras... Gritándote diciendo... Vas a valer cheto. Yo solo quiero venir a ver a mi Pokémon, ¿sabes? Creo que tenía otro. Otro Gasly. ¿Qué tienen Gasly? Bueno, entendible. Perfecto. Bueno. Digo, llegué a un punto en el que me parece que no puedo avanzar. Así que... Nada. Pero... Mientras está todo eso... Por eso voy camino, parece. Pero... Puedo venir por abajo. Los Ghosts identificados. Uy, bien. Es que no puede hacer nada. Si intentas enfrentarle, te dice... Es que... El Pokémon tiene mucho miedo. Pensaré, no. Pensarme, no. Tú a mí. Ni hablar español, muy bien. Pobre chica. Un amor disco, que no tiene nada más que decir. Genial. Y ese ya subió al 31. Eso es perfecto. Jimena... ¿Quién? ¿Quién? Pobre chica. No se enteran de nada estas chicas. A ver. Me la he encontrado a despertar. Debería sudárselo a esa chica. Porque no se entera. Encontró una Super Bowl. En la bolsa de Pokeballs. Con mis Pokeballs. Un Ghost Nova. Si tienen tanto miedo, ¿por qué no se largan? Bueno. A lo mejor dicen. Es que hay un fantasma. Vamos a... Hacer este pedo. Para exorcizarlos. No sé. ¿Por qué están aquí en primer lugar? O sea. Tiene sentido, pero... ¿Para qué? Ah, mira. Ahí está la curación. Genial. Ven con nosotros. Yo voy contigo a donde quieras, nena. ¿Súcares? ¿Qué? ¿Te imaginas? Así súper entregado. Venga. No querías dar repulso. Venga. Venga, mordisco. Debilitado. Y... Vamos. Pensé que esas me iban a atacar. Así encontré una zona de pureza segura. Genial. Allí encontró amuleto. Muy bien. Vamos a hacer esto. Vamos a... A cambio. Vamos a poner primero a Takumu. Para que también llegue al 31. Y ya vemos qué pedo. ¡Zombies! Sí, de hecho, en el manga es súper épico porque aparecen todos estos así zombificados. Es súper chungo. En el mundo yo creo que de la 50. Y ya vemos cómo están. Y ya vemos que es súper chungo. ¿Qué? A ver... Tú, mané, encontré Pepita. Encontré tu Pepita una. vale hana valiste venga como sos rayo ahí está muerta para ti y se debilitó pues subió muy rápido el 31 no esperaba eso pues ya que todos son al 31 qué movimientos tenías tu señorita señorita corta hoja afiladas venadoras y letivo cepa venga te vas a poner de primero nos vamos con mes que nos tiene mordisco mordisco tiene mucho mucho que darnos y poco que perder así que sigan subiendo de niveles pero por favor que caminé dos pasos espero con velocidad máxima está los pokemon ven ven soy este lugar con magia blanca aquí puedes descansar hola dame tu esencia pensé que nunca me lo dirías un cuantos sos nuevo mordisco por favor hola dame has muerto pero es interesante para nosotros A ver Que esto no se acaba Ah, me parece que este es el último piso Me le ha encontrado presión X Nunca lo vamos a ocupar en esta sana vida A ver Voy a dejar a estas chicas para después Que es creo que lo que voy a intentar hacer Dejarlas para después Pero tengo que pelear Si o si con una, creo Si, voy a tener que pelear con ella Pues de una vez que chinga su madre Esta va a llevar toda la experiencia A mi, tu si Estoy un poco seco por la chica pasada Pero Angélica La de los Rugrats Entonces es súper peor Ahí está, muerte Para ti, para toda tu familia Que son tres Gashlins ¿Qué me estás contando, hija? Ya verás evolucionada a uno Venga, molisco Inés, me parece que cuando se sube de nivel No, pero está puntísimo Uy, estúpidos Ghosts Estúpidos Ghosts Jódanse Es un gallo Estoy harto de este lugar Quiero irme a casa En qué momento dije Hoy voy a tener una aventura Pokémon Por favor Muy eficaz Genial Ahí está, 32 Está perfecto Muy bien Vamos a ver Vamos a ver si puedo saltarme a esa chica de ahí Sí No A ver Uy, de que Joder En este piso aparecen muchos Ghosts Detesto Ghosts A ver A ver La liga no servirá de gran manera Pero ya digo No es que este juego sea difícil Ni nada Pero Hey Fuera intrusos Ahora yo nos dice Y ahí está el Ghosts A ver Antené Sí Hasta acá nada más se puede llegar Así que Cuídalo Bás de 100 problemas Y lamentablemente Solo se puede llegar hasta ahí Así que De mientras Eso Ahí va Ahí vamos a quedar ¿Vale? Después vamos a regresar Cuardo ya tenía Unas cuantas Usa Cuardo mira Wow Llegué Muy bien Pues La verdad es que este juego es bastante intuitivo No es necesario De buscar tanto Con el simple hecho que vayas pulsando A en todos lados Ya lo tienes ¿Sabes? No es Tan perdible Así que Vámonos Adiós Pueblo Pueblo La banda Espero nunca volver a verte Quiero saltarme a todos estos ¿Cómo pudiste verme desde ese? ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? Espero que no hables de Estoy hablando de eso Rayos Chica ass que además es topo es geno adelante en esto puedes gustaría llegar a la siguiente población y terminarlo venga dos furios de agón, yo creo que con eso y otra furios de agón me da, no, 319 si, venga hojita, redímete, por favor ahí está hojita, hojita y usa no a lo mejor, pero está perfecto ahí está uy, joder hojita, te duermes mucho y falló, cabrona cabrón, o sea, corte que te estás ganando una buena ida al PC, cabrón a ver puedo usar corte aquí joder, puse que no hojita uso corte venga hojita, córtalo de aquí queda bueno, puedo saltarme esta zona que por mí está perfecto no quiero combatir voy muy lejos un pillote debería llevar uno debería llevar uno debería si quiere llevar uno vamos a ver que otro Pokémon sale aquí un Ekans veneno ah, no, es que hojita ya es veneno uy, ya es que pasen problemas no suecan creo que no hay nada que me interese aquí última vez un Meow un tipo normal persian pues no estaría mal y un pillote a menos de esta zona huir venga hojita uso corte uy, cabrón si me voy pegado acá ¿qué es esto? voy a Subtervania Soldiana Pueblo de la Habana a ver ¿me dejas pasar? estoy de guarda que sed tengo ¿y a mí qué me importa? si tienes sed o no bueno, en Ziggy Zep es mucho sobre Pokémon pero ¿qué tal? en química soy pésimo en química detesto la química así que hoja así que te voy a dar uy Nesno es el mejor candidato la mejor candidata para este proyecto vamos a cambiar hojita hojita por favor que ya no tarda en evolucionar hojita eh úsate un látigo cepa ahí está no deberían matarlo pero uy carga si usamos autodestrucción estamos jodidos pero no en mi guardia Voltor se debilitó perfectamente y Nes ganó Nes bueno Nes y hojita claro Koffing Koffing penino que será bueno o sea creo que solo es penino así que podemos sacar a Takumo y va todo bien adelante Takumo adelante Takumo Koffing no se puede enviar por super necio estúpidos necios le van a darle una patada en los huevos pues solamente mega patado y todos esos tienen muy baja precisión no curioso que los haya atinado casi todos como fue envenenado pues morirá porque no pienso curarlo otro Voltor si vamos a cambiar otra vez hojita yo creo que el mismo layout dos latigos sepa y jodio magnemite venga sigamos con hojita estos dos latigos sepa una hoja afilada no es muy eficaz pero lo mató así que yolo sigo al treinta y dos genial ya no tardan en evolucionar no sabes ni lo que estás hablando imbécil anda hojita está evolucionando genial venga apúrale la animación de evolución ahí está genial enhorabuena tu hojita se ha convertido en venazul no aprendí nada más vamos a ver que que nos dice hojita bueno primero que nada vamos a curar a Takumo es que no lo iba a curar pero a ver tengo antídoto antiparálisis antiquemar amuleto caramelo despertar su proporción cuarta vida no tenemos antídoto como vas a morir cierto iba a ver que tal que tal esta hojita ahora datos planta veneno genial son unos cuantos de veneno ahí está el látigo sepa tu ataque defensa está bien la verdad digo ya ya estamos ahí el centro comisión de Solana tiene muchas cosas ¿en serio? uy Takumo se muere Takumo está muriendo Takumo se muere está muriendo creo que va a morir dicen que hay un pokémon durmiendo cerca de Ciudad Azulona ¿tú crees? ya subterráneo Ciudad Azulona Pueblo Laval me parece que aquí ya puedo conseguirlo uy aquí hay un pokémon que quiero Ciudad Azulona vamos primero que nada a curar a nuestro compita como pues está muriendo ahí está genial y ahora venimos para acá y vamos a poner a hojita para ver que no se muera venga si no mal me equivoco es aquí a lo mejor me estoy super equivocando pero si no mal recuerdo aquí aparece un tipo fuego un odish no me interesa que hay aquí ahí está un growling evoluciona con pieza fuego y lo podemos y es macho encima así que venga uy acá a lo mejor donde el piejita se lo mata vamos a ver intimidación de growling tiene intimidación no me gusta me gusta que tengan intimidación pero látigo sepa a ver si no lo mata para hacer de otro muy eficaz sí pero el chiste quiero capturar uy cabrón casi lo matan mordisco muy bien ahora mochila una pokeball porque no venga me le uso pokeball venga ya uno dos tres knack ahí está ya está growling lo ha tapado sona la pokebex de growling ok quieres ponerle un mote a growling no aún no voy a buscar otros otro si no tiene intimidación por mi mejor vamos a buscar uno que no tenga intimidación si no tiene intimidación se va a quedar con nosotros si no pues el lo que quería un growling porque está bonita también pero me encanta más growling es un perreo y me encanta el perrete y bonita como que está bien pero no me agrada huida a ver y acá hay otro dish se imaginan que growling solo growling era bueno estoy usando la super velocidad así que así que no hay tanto problema eso si necesito un tipo volador tengo una idea de quién a lo mejor pero no sé si aprende vuelve ese pokemon que quiero me esta growling este growling levanto este growling no tiene intimidación este growling no tiene intimidación látigo sepa tengo miedo de cargarme esto este es el growling que te digo voy a usar una poke bueno uno dos tres es que a lo mejor me lo cargo ojitos o látigo sepa no lo mates no asco as está bien pero me a ver mochila venga pokeball ya está uno dos tres mío ahí está ya está growling de atapado pues si no me equivoco no tiene intimidación así que quieres poner sí este growling se va a llamar y va a ser parte del equipo no espera ¿dónde está la minúscula? sé ahí está va a ser el paper ahí está paper vamos a ver qué es lo que dice de paper datos growling objeto no tiene habilidad se carga siempre sirve fuego absorción de fuego está bien no es malo tiene mordisco que nos viene más o menos rugido que se lo vamos a quitar malicios también y las cosas de mientras nos vienen así que yo creo que voy a entrenar al bueno de paper lo más que pueda y ya tenemos un nuevo miembro del equipo ahí está viendo el pc el pc de bill sistema de almacenamiento pokemon concedido mover pokemon creo que es la mejor opción a ver equipo pokemon vamos a sacar a este manken a ver acá colocar después joder a este growling mover colocar ahí está pues así iría nuestro equipo hasta ahora muchachos que de hecho paper cambio hasta que mire paper evoluciona por piedra fuego si no mal me equivoco a lo mejor evoluciona por nivel pero ya teníamos a paper takumo necio hitter tengo planeado a otro pokemon que no sé si lo voy a conseguir más creo que va a ser muy tarde para cuando lo consiga así que a lo mejor vemos viendo otras opciones pero en caso de que no hayamos tenido ese espacio pues lo tomamos vale y el otro la verdad es que cubón es tierra si no mal me equivoco para creo que nada más es tierra verdad nos serviría muy bien para para tipos eléctricos y todo eso a lo mejor hay cubón entra sabes pero el otro que planeo es tipo roca así que voy a ver si el que tengo planeado puede aprender vuelo nos vamos a de huello con él si no ni modos pues nada yo voy a seguir entrenando y voy ya cuando vean paper va a estar al nivel de los demás y si no un poquito cerca estará a lo mejor al 30 por ahí tiene que estar vale así que yo me voy despidiendo muchas gracias a todos por ver así que ya saben yo soy malinx100 comentando jugando y muchas cosas más pero bueno no olviden suscribirse darle like compartir todo eso yo lo veo en la siguiente se me cuidan adiós y y y y y y